... muchos éxitos y resultados para su municipio de Irapuato. Y además quiero felicitar también, si me lo permiten, a los integrantes del Ayuntamiento para Irapuato 2021-2024. Les deseo el mayor de los éxitos y cuenten con un servidor para trabajar en equipo por el bienestar de Irapuato. Saludo a la diputada local, Susana Bermúdez, en representación del Poder Legislativo. Gracias, Susana. Al magistrado Héctor Clinajero, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Al Coronel de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, Pedro David Errejón, en representación de la XII Región Militar. Gracias. Saludo a los presidentes municipales que nos acompañan, a los senadores, diputados locales, diputados federales. Al presidente de mi partido, al presidente nacional Marco Portés, presidente de Acción Nacional. A Eduardo López Mález, presidente estatal del PAN. A Rosario Corona, secretario general del partido. A Monseñor Enrique Díaz, obispo de la diosa de Irapuato. Monseñor, un gusto saludarlo. A Monseñor José de Jesús Martínez Cepeda, obispo emérito de Irapuato. También un gusto saludarlo, Monseñor. Al Coronel de Armas Blindada, Juan Francisco Sotonájera, representante de la XVI Saba Zona Militar. Gracias por acompañarnos. A los expresidentes municipales de Irapuato, gracias. Al exgobernador de Guanajuato, Carlos Mina Plasencia. Un gusto saludarte, Carlos. Pero al pueblo de Irapuato, en general, gracias. Gracias porque siempre me han recibido con los brazos abiertos y me hacen sentir en casa. Agradezco la oportunidad que me brindan de participar en esta sesión que tiene como objetivo la instalación de este nuevo y honorable ayuntamiento para la Administración 2021-2024. Mi felicitación a las y los integrantes de este camino, pero también a quienes integrarán a la Administración Municipal. Sé que con Lorena al frente harán un gran trabajo. El Gobierno del Estado les extiende la mano para trabajar unidos en equipo. Sabemos que el municipio es la base organizacional de nuestro sistema político. El Estado, la Federación, es en el territorio municipal donde aplica las políticas públicas. Es el lugar determinado para la aplicación de las mismas. Y son las autoridades municipales las primeras respondientes de las demandas ciudadanas. Son las primeras con la cercanía para recibir las peticiones, pero también recibir las quejas y los reclamos. Por eso es importante la vinculación con el municipio para poder sacar adelante estos temas. Yo siempre he dicho que un buen gobernante, un buen líder, no solo es aquel que resuelve los problemas y las crisis que enfrenta, sino aquel que tiene una visión de largo plazo para llevar a su Estado o a su municipio donde lo quiere llevar. Yo confío en que Lorena tiene una visión, una visión que me ha hecho también ya saber con la entrega de este primer plan de trabajo, Irapuato con paso firme. Una visión del Irapuato que todos queremos, porque vivamos aquí o no, Irapuato es una gran ciudad, una ciudad que merece seguir creciendo, desarrollándose y también resolver algunos asuntos que quedan pendientes. Yo confío en ese liderazgo de Lorena que sabrá resolver los problemas que se le enfrenten, pero que no perderá de vista la visión. Esa visión, como lo decía en la mañana, esa visión que tenían, ese dicho que tenían los navegantes antiguamente, que cuando no tienes un puerto a dónde llegar, nunca tendrás viento favorable. Si no sabes a dónde quieres ir, no tiene caso, no tienes ventaja para aprovechar ese viento favorable. Por eso creo que Irapuato sí tiene una visión, tiene un puerto a dónde llegar y lo tiene Guanajuato. Irapuato está destinado a ser un gran municipio para nuestro Estado. Su ubicación geográfica es privilegiada. Irapuato se encuentra en el corazón de Guanajuato. Está muy bien comunicado porque tiene entre sus colindancias carreteras muy importantes. La Federal 45, la A como la D, es decir, la libre y la de cuota. Tiene la 90 que va hacia Basolo, que te conecta con el Estado de Michoacán, con Péjamo. Y tiene muy cerca la que va a Morelia. Tiene además una conectividad muy importante con ciudades industrializadas, como lo de Salamanca, Silao. Está muy bien ubicada y nunca ha perdido su esencia agrícola, que sin lugar a dudas ha ido evolucionando de manera sorprendente. Y hoy cuenta con una de las ferias más importantes a nivel mundial y la más importante del país, sin duda, que es la Expo Agronomitaria de Irapuato, que se celebrará en un mes más, en noviembre. Y la verdad que es un orgullo para todo Guanajuato tener esta feria, que es la más importante del país y una de las más importantes del mundo en agroalimentos. Guanajuato, al igual que Irapuato, están destinados a transformar la vida. Yo lo he dicho, resolver los problemas es nuestra obligación. Le vamos a entrar con todo en el tema de seguridad y Lorena lo sabe. Desde que asumí mi cargo como gobernador, me puse objetivos muy claros. El primero era que no íbamos a permitir que un grupo criminal dominara ningún tipo de territorio. Y así lo hicimos desde que empezamos el operativo golpe de timón. Recuperamos el territorio de Guanajuato para la autoridad. Y no solo establecimos la posibilidad de que la gente pudiera transitar por estas comunidades que dominaba el crimen organizado, sino que además yo tuve la fortuna de ir con mi gabinete y transitar esas calles de estas comunidades cerca del municipio de Celaya y demostrar que en Guanajuato la ley y el estado de fuerza es muy superior a la de cualquier grupo criminal y que tenemos que trabajar unidos para vencer a estos criminales. Así que quiero agradecer al Ejército Mexicano y la Guardia Nacional con quienes hemos hecho un gran equipo. A la Fiscalía General de la República, al CNI, por supuesto también a la Fiscalía General del Estado, a las Fuerzas del Estado, a la Policía Municipal de Irapuato y de muchos otros municipios con quienes hemos hecho alianzas para la seguridad. Hoy ya podemos hablar de números. Hoy puedo decirles que al día de hoy tenemos 950 homicidios menos con respecto al año pasado a la misma fecha. 950 homicidios menos que nos ha permitido salir ya del top 5 de las ciudades con más homicidios dolosos. Bajamos ya al lugar 6 y el INEGI nos confirma el buen ritmo que traemos, el buen paso, ya que Guanajuato, de acuerdo al INEGI, bajó la incidencia delictiva un 42.8%, mientras el país la bajó solo un 9%. En Guanajuato estamos decididos a hacer las cosas bien. En lo que va de este sexenio, en mis tres años, hemos logrado ya meter a la cárcel y sentenciados, y aquí reconozco al Poder Judicial del Estado de Guanajuato y al Magistro Taniajero, porque tenemos de verdad el mejor Poder Judicial del país. Hemos logrado meter a la cárcel... Hemos logrado meter a la cárcel ya sentenciados al doble en tres años que todo lo que se metió en el sexenio anterior. Y eso habla de un compromiso por detener a los criminales. Ahora el problema lo tenemos en la sobrepoblación y las cárceles, pero bueno, un problema más que tenemos que resolver, pero prefiero que estén ahí en la cárcel a que estén en la calle haciéndole daño a nuestros ciudadanos guanajuatenses. El COVID lo hemos manejado como equipo. Tenemos el mejor sistema de salud y que no les quede duda, el gobierno de Guanajuato cuenta con un gran sistema de salud reconocido por el propio gobierno federal a través del Premio Nacional de Salud que nos entregaron en noviembre del año pasado por la mejora continua. Y aquí quiero felicitar a un irapotense, al doctor Daniel Díaz, secretario de Salud, por el gran trabajo que está haciendo al frente del sector salud de nuestro estado. Gracias, Daniel. No solo a ti, a los 24 mil trabajadores del sector salud, desde doctores, enfermeras, anestesiólogos personales de limpieza de los hospitales para atender los más de 635 clínicas hospitales que tenemos en el estado. Gracias a ellos hemos salvado muchas vidas. En materia económica, no bajamos la guardia. Hemos hecho esfuerzos importantes. Dimos créditos por 3.800 millones de pesos a pequeñas, medianas y grandes empresas. Y dije créditos porque son préstamos. Los están pagando y los tienen que regresar a las arcas del estado para seguir invirtiendo en desarrollo económico. Con unas tasas inigualables. 5% fijo anual, con un año de prueba para empezar a pagar y si pagan puntualmente los 36 pagos, se les reembolsa el 100% la tasa de interés. Con esto logramos salvar 100 mil empleos en Guanajuato. Un hecho histórico donde sociedad y gobierno juntos salvamos el empleo de las familias guanajuatenses. Y los resultados están a la vista. Hay 6 estados que generamos prácticamente el 50% del PIB nacional. 6 estados que generamos el 48.8% del PIB. Son, en este orden, Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Jalisco, Veracruz y Guanajuato. ¿Cómo cayeron en la crisis económica generada por el COVID? ¿Cómo cayeron estos estados en el 2019 con los cierres? Estado de México y Veracruz cajeron dos dígitos, entre 10 y 11 puntos. Nuevo León, Jalisco y Estado de México cayeron entre 8 y 7 puntos. El que menos cayó fue Guanajuato. Guanajuato cayó solo 5 puntos. Lo cual habla de que lo que hicimos de inyectarle a la economía, 5 mil millones de deuda más otros 1.500 millones, 6.500 millones de pesos, en el año 2020, para reactivar nuestra economía, se vio reflejado en una menor caída, pero no solo eso. Mientras el país cayó 24% en la obra pública, cayó un 24% a nivel nacional el promedio de obra pública en Guanajuato, creció un 3%. Y no solo eso. Crecieron las fuentes de empleo. Hemos manejado las finanzas de una manera responsable, así como nos heredaron las anteriores administraciones, un trabajo ejemplar que han hecho los gobiernos antes de acción nacional. Y por eso le digo al presidente del partido, siento orgulloso, porque aquí con Carlos Medina empezó a hacer algo que es muy importante. Imprimir conceptos de iniciativa privada en sector público, tapar fugas, eficientar el gasto y sobre todo planeación presupuestaria. Yo creo que ese es un tema que tenemos que replicar en todos los municipios, estos conceptos son fundamentales. Hoy Guanajuato, les puedo decir que se maneja las finanzas públicas de una manera sana, transparente. Y otra vez, un irapuatense, Héctor Salgado Banda, secretario de Finanzas, es quien está al frente de este gran labor. Pero el reto de Guanajuato va más allá de solucionar sus problemas que se le presentan en lo inmediato, como la crisis de gasolina, o el tema del COVID, o la crisis económica, o inclusive la de seguridad. La visión de Guanajuato y de Irapuato tiene que ir más allá. Hay cosas que están pasando en el mundo, que si no las entendemos, si no las empezamos a captar, va a ser muy difícil que sepamos aprovecharlas. Voy a platicarles algo que Irapuato tiene que entender, porque creo que está destinado a ser el polo de desarrollo de los coches eléctricos. Y voy a explicarme por qué. En el mundo, está cambiando de manera radical y rapidísima el tema de los automóviles. Yo hace dos años estuve en la feria de Alemania del automóvil y la Hannover. Y déjenme les platico que de cada 10 coches que exhibían en estas ferias automotrices de las más importantes del mundo, de cada 10 coches, 9 eran de combustión y uno era eléctrico. Después de la pandemia, volví hace unos meses, hace un par de meses, a Munich, a la feria del automóvil, y ahora 9 de cada 10 coches son eléctricos. La llegada de Biden a Estados Unidos, el regresar al Acuerdo de París, ha ya establecido que 16 estados, en un inicio, ya de la Unión Americana hablaban de en el año 2030, ya estar en los coches eléctricos usándolos en sus estados. Con la llegada de Biden aumentaron otros 14 estados, con lo cual ya son 30 estados de la Unión Americana que van a tener coches eléctricos para el 2030 por ley. Y esto representa el 50% del mercado norteamericano de los coches eléctricos. ¿Qué pasará entonces? Las plantas automotrices que están en México, Volkswagen en Puebla, Nissan en Aguascalientes, Toyota en Apaseo, Mazda en Salamanca, General Motors en Sileo, están en nuestro país para darle servicio al mercado norteamericano. 70% de los vehículos que aquí se producen se van a Estados Unidos. Si nosotros no hacemos una reconversión a autos eléctricos en la manufactura y en la fabricación, estas plantas automotrices terminan por bajar su producción y en el mediano plazo estarán cerrando. ¿Por qué no es igual construir un auto de combustión y un auto eléctrico? El valor del auto de combustión está en el motor, el valor del auto eléctrico están las baterías. Un motor se arma con más de 2.500 piezas en un motor de combustión, un motor eléctrico tiene alrededor de 250, 300 piezas. Son coches completamente diferentes. Si nosotros no nos aplicamos en reconvertir nuestras proveedurías a autos eléctricos, va a llegar un momento en el mediano plazo que estas plantas cerrarán. Pero si aprovechamos la oportunidad y nos quedan 9 años, en el 2030, de generar proveeduría, proveeduría de coches eléctricos, para que este ecosistema florezca y las empresas automotrices ya instaladas en México se reconviertan para la fabricación de coches eléctricos, estaríamos dándole viabilidad otros 50 años, por lo menos, a la industria automotriz en nuestro país. Irapuato es clave por su ubicación geográfica. Irapuato tiene la ventaja de estar ubicado precisamente en el corazón de Guanajuato. Irapuato tiene buenas universidades y buenas escuelas para poder convertirse a los autos eléctricos. En la última gira hemos traído ya empresas específicas que hacen piezas para autos eléctricos y ese, créanme, es el futuro. Segundo punto de oportunidad para Irapuato y para Guanajuato. La tensión comercial china-Estados Unidos continúa. Y esa es una ventaja para nosotros, por dos razones. ¿Por qué? Porque hoy las OEMs, o las grandes empresas automotrices de Norteamérica, quieren la proveeduría cerca. Porque además con la pandemia, el precio de los contenedores se fue para arriba. Fabricar en China y transportarla a América sale muy caro y de verdad fue un problema el que no hubiera el transporte para llevarlo. Segundo, China está creciendo su poder adquisitivo. Antes China se le conocía a la fábrica del mundo y los chinos producían cosas que exportaban a todo el mundo. Teléfonos iPhone, coches y muchas otras piezas. Sin embargo, hoy el poder adquisitivo de los chinos está subiendo. Ellos ya están comprando estas cosas. Ellos mismos se van a comer su mercado. Lo que estén produciendo en China ya será para el mercado interno y no tendrá la posibilidad de exportar. Lo cual preocupa a mercados como el estadounidense. Y otra vez Guanajuato se vuelve una gran oportunidad para que esas plantas se establezcan ahora en Guanajuato. Porque con la pandemia también ya vieron la importancia de tener la proveeduría cerca. Más que tener la mano de obra barata, la proveeduría cerca es fundamental. Literalmente pasamos del just in time al just in case. Que puedas tener cerca la proveeduría para estos casos como ha sucedido con la pandemia. Entonces son oportunidades claras que vienen. Pero también hay retos y riesgos. En mi viaje a Europa, no solo vi diferente que cada 9 de cada 10 coches son eléctricos. Las 20 empresas que visité, me senté con los CEOs globales de esas empresas, me dijeron lo siguiente. Tenemos una presión muy fuerte del mercado y de nuestros proveedores y de nuestros compradores por bajar la huella de carbono. Por tener políticas que combatan el cambio climático. ¿Qué oportunidades de energía renovable me ofrece Guanajuato? Fíjense. Porque ellos tienen la necesidad precisamente de bajar las emisiones de carbono y necesitan energías renovables. ¿Qué les ofrece Guanajuato y México en energías renovables? Lamentablemente hoy vemos un riesgo con estos cambios legislativos que nos pueden truncar estas inversiones. Hoy la competencia es global. Y si nosotros no podemos, si no somos capaces de ofrecer energías renovables, difícilmente vamos a poder atraer estas empresas y vamos a perder competitividad y por ende vamos a perder empleos. Por eso, creo que es importante señalar que Guanajuato le apuesta a las energías renovables. E Irapuato también le tiene que apostar a las energías renovables o energías que sean no contaminantes. El gas y a través de las plantas de ciclo combinado es una opción para generar energía que no sea tan contaminante. Los paneles solares, sin duda, como los que tenemos en San Luis de la Paz con parques solares, o lo que acabamos de inaugurar en Ibedrola, en San Felipe, un parque de aerogeneradores, un parque eólico con 50 aerogeneradores que nos da viabilidad. Pero ese es el futuro. No me lo dijo, no lo leí en un documento, no lo leí en un reportaje, me lo dijeron los CEOs de las empresas más importantes. Y créanme que me senté con Marco Tronquetti Provera, el CEO global de Pirelli, con Florán, el CEO de Michelin, me senté con los grandes empresarios del mundo y todos me preguntaron qué ofertas de energías renovables ofrece Guanajuato. Por eso, sí es importante que Irapuato agarre liderazgo también en las energías renovables, que hagamos políticas gubernamentales de energías renovables, que empecemos a trabajar en el futuro. Este tema es un tema importante. Y perdón que los aburra con tantos temas, pero creo que es importante que como gobernantes podamos nosotros transmitirle a la gente hacia dónde va el futuro. Ya lo hemos dicho, tu visión está limitada por lo que conoces. Si no tenemos esta visión global de hacia dónde va el mundo, difícilmente podremos llevar a Guanajuato y a Irapuato a otro nivel. Yo estoy con toda la disposición de trabajar hombro con hombro con Lorena para poder llevar a Irapuato a ser ese centro de los coches eléctricos. Hoy León Guanajuato se ha posicionado hoy León ha agarrado ya la posición de la industria 4.0 y de la mente factura con la Hanfer. Irapuato tiene que agarrar el liderazgo de los coches eléctricos. Creo que tenemos que llevar a Irapuato con un proyecto de este nivel y posicionarnos como el epicentro de los coches eléctricos del país. Si logramos hacer eso, créanmelo, vamos a llegar muy lejos. Y hay mucho talento en Irapuato. El día de... Hoy es domingo, el viernes, estuve clausurando la Hanfermes en León y cerramos con un evento que me encantó. Se llama Startup Pitch. Fue el lanzamiento de las startups y un finalista, aunque no lo crean, me sorprendió muchísimo su proyecto. Quedó en segundo lugar. Yo era parte del jurado, yo voté por él para que quede en primer lugar y orgullosamente es irapuatense. Un chavo con una capacidad de generar riqueza a través del conocimiento y la verdad, uno se queda sorprendido del talento que tienen los jóvenes. Aquí hay buenos ingenieros.